Buenos días, como siempre decimos, mejor prevenir que curar. Y en este mundo en el que vivimos, nada mejor que prevenir las enfermedades infecciosas, hablo en general, pero en concreto en la infancia. Tenemos un excelente calendario vacunal que nos permite evitar enfermedades como puede ser, por ejemplo, la parotiditis, el sarampión, la tosferina, la rubeola, el tétanos, la meningitis, algunos tipos de hepatitis. Por tanto, es importantísimo que los padres estén concienciados de la relevancia de cumplir los calendarios vacunales. La interacción con el pediatra de atención primaria, con el personal de enfermería de atención primaria, es esencial para cumplir estos calendarios vacunales que han permitido mitigar y disminuir el número de estas enfermedades que se pueden prevenir y, por tanto, tenemos que ser muy proactivos para cumplir estos calendarios. No tiene justificación que algunos padres digan que tienen miedo de no sé qué cosa extraña en relación con las vacunas. Y me sorprende, llevo ya mucho tiempo trabajando como médico, que aparezcan de nuevo casos de dipteria o tosferina en nuestro país. Por favor, cumplamos los calendarios vacunales, protejamos a nuestros hijos de enfermedades que pueden ser graves e incluso mortales. Cumplamos los calendarios.